Buscando mi soledad Cartagena en tu boca como guayaba madura Cartagena en tus ojos es mi recuerdo perdura Cartagena en morena bañada con luz de luna Bañada con luz de luna, Cartagena en morena Buscando mi soledad Cartagena en la playa de Marbella Yo te diste en la genera Luz de Colombia y boleta Cartagena en mi vida no se llena Cartagena en morena bañada con luz de luna Cartagena en tu boca como guayaba madura Cartagena en tus ojos es mi recuerdo perdura Cartagena en morena bañada con luz de luna Bañada con luz de luna, Cartagena en morena Cartagena en tu boca como guayaba madura Cartagena en tus ojos es mi recuerdo perdura 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 Cartagena en tus ojos es mi recuerdo perdura